Saludos cordiales, estimados y estimadas compañeras docentes del Ecuador. Una vez más, un nuevo video tutorial sobre Educar Ecuador, proyectos de la comunidad educativa en línea. Estamos en esta ocasión tratando sobre lo que es el uso de OVAS en Educar Ecuador, objetos virtuales de aprendizaje. El tema a tratar hoy es plan por destrezas dentro del menú de asignaturas. ¿Cómo construir el plan por destrezas? ¿Crear unidades? ¿Crear nuevas destrezas con criterio de desempeño? Vamos a empezar. Lo que hacemos, recuerden, es irnos al menú asignaturas, menú mis asignaturas, asignaturas que imparto. El objetivo de este video tutorial es que aprendamos cómo crear las destrezas, ¿no? Para ir creándolas de manera semanal o como usted quiera subirlo, tal vez como en su institución hayan planificado, tal vez un solo trabajo por cada parcial. Ya depende de la planificación institucional como se dé, ¿no? En esta ocasión, para el ejemplo, voy a realizar lo que en el primer curso VGU paralelo C, doy clic en la asignatura en la cual usted quiere subir el plan por destrezas. El siguiente paso es dar clic plan por destrezas, por favor. Antes de empezar a subir el plan por destrezas, quisiera que analicemos y entendamos algo que nos va a permitir y nos va a dar un mejor entendimiento y comprensión de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, yo di clic en plan por destrezas y ustedes observarán que aparece No Existen Unidades. Vamos a la siguiente opción, por favor. Observar este pequeño cuadro que nos va a explicar o nos va a ayudar a entender y comprender mejor lo que hay que hacer, ¿no? En Educar Ecuador, esta sería la forma en cómo habría que crear o subir las destrezas con criterios de desempeño. Plan por destrezas. Entonces, dentro del plan por destrezas, lo que tenemos que nosotros crear es unidades, ir creando unidades, las unidades que nosotros deseamos. Ya depende esto igual de cómo el trabajo que quiera hacer el docente. En mi ejemplo o en mi caso, yo voy a hacer de la siguiente manera, ¿no? Voy a crear una unidad para cada parcial. Por ejemplo, la unidad 1 va a ser para el parcial 1, la unidad 2 para el parcial 2, la unidad 3 para el parcial 3, y así. En mi caso, yo voy a tener 6 unidades o los 6 parciales, ¿no? Voy a crear 6 unidades. Dentro de cada unidad, yo voy a tener que ir insertando las destrezas con criterio de desempeño, ¿no? Crear un... dependiendo a sí mismo, ¿no? Hay docentes que cada semana trabajan una sola destreza. Eso quiere decir que dentro de una unidad, usted va a tener 5 o 6 destrezas, que son las 6 semanas o las 5 semanas que contiene un parcial. Hay otros docentes que de pronto trabajan 2 destrezas por cada semana. Eso nos indicaría que, si ese es el caso, en una unidad o en un parcial va a tener unas 12 o 10 destrezas, dependiendo de la planificación que haga cada docente. Tomar en cuenta eso, ¿no? Suponiendo hay algún caso extremo de algún docente que solamente trabaje una destreza en todo el parcial, va a tener en la unidad una sola destreza, ¿no? Tomar en cuenta eso, por favor. Entonces, plan por destrezas, crear unidades o crear las unidades y dentro de cada unidad ir creando las nuevas destrezas. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Aquí dice no existen unidades. Vamos a empezar creando una unidad. Recuerden, voy a crear en esta ocasión la unidad 1. O voy a poner el ejemplo de la unidad 2, ¿no? Ya. Lo que hago es dar clic en opción de crear unidad. Recuerden, esto apareció. Cuando yo di clic en plan por destrezas, apareció esta sección de crear unidad. Doy clic en crear unidad y a continuación voy a digitar el nombre de la unidad, ¿no? En esta ocasión yo tengo unidad 1. Voy a poner aquí unidad. Puede ser unidad 1. Si usted gusta, puede aquí poner parcial 1. De pronto para que usted se guíe. Y aquí voy a poner el tema del parcial, ¿no? Ofimática en el parcial 1 se dio lo que era ofimática privada, en mi caso. El tema en general del parcial o el tema en general de la unidad. El objetivo. El objetivo nosotros podemos sacarlo de la planificación que nosotros hacemos cada parcial o de la microcurricular. En esta ocasión igual yo voy a ayudarme con mis planificaciones. Aquí tengo las microcurricular. Acá cabe resaltar que no es como el plan curricular anual que nosotros en un video tutorial anterior yo había explicado que se puede hacer un control C o un control B. En esta ocasión no. Hay que ir creando partes por partes. Ya, bueno. Tengo yo abierto aquí la planificación microcurricular. Tengo yo aquí el objetivo de la planificación microcurricular. Había dicho que voy a hacer el ejemplo de la unidad 2 o del parcial 2, ¿no? Aprovechando que tengo esta planificación a la mano. Ya, ofimática libre se dio en este parcial. Tengo aquí el objetivo del bloque o el objetivo del parcial. Yo esto, esto sí puedo, esta sección yo puedo realizar. Selecciono esa celda, control C. Me voy al objetivo y presiono control B. Estoy pegando, ¿no? Si no se pega, bueno, aquí tuve un error. Control Z, tuve un error. Por eso se desapareció. Otra vez, control C, copiar. Y en esta sección control B. Miren, yo ya tengo aquí el objetivo copiado. Ahora, si usted gusta, podría digitarlo manualmente, ¿no? Ya depende del trabajo que usted quiera hacer. Aunque con la combinación de teclas control C, control B, nos ahorramos bastante tiempo, ¿no? Al no estar ya digitando algo. Miren, aquí puedo decir o grande para ir viendo cómo va quedando el objetivo. Una vez, recuerden, estoy creando yo la unidad, ¿no? En este caso estoy trabajando con la unidad 2. Estoy trabajando en esta sección. Una vez que ya tengo creado la unidad, el tema de la unidad, el objetivo, yo doy clic en guardar. Estoy creando la unidad. Primero creo la unidad. Dentro de la unidad, miren, ahí está. Se ha guardado la unidad exitosamente, ¿no? Ya tengo aquí, miren, esto ahí es necesario observar. Unidad 2, que corresponde al parcial 2. Ofimática libre. El objetivo, tengo aquí ya copiado el objetivo. Ingresado por Herreros Ríguez Luis Daniel, es el docente. Última fecha de modificación. Aquí va apareciendo las fechas en que han sido creadas estas unidades, ¿no? Aquí tengo la columna que dice revisión y está no revisado. Es porque la máxima autoridad de la institución va a poder revisar estas unidades. Y va a poder aquí ella dar clic en revisado. Bueno, estas opciones manejan las cuentas de las máximas autoridades de las instituciones. Una vez que ya haya revisado, aquí va a aparecer revisado. Ahora, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Tengo yo creado ya esta unidad, el título de la unidad. Ahora voy a ir creando las destrezas. Recuerden, este trabajo se lo puede hacer una vez por semana. O usted puede hacerlo al inicio de cada parcial o al inicio de cada unidad. Yo voy a crear esta destreza, ¿no? La primera destreza. Lo que yo hago para crear las destrezas es dar clic en esta sección de destreza con criterio de desempeño. Miren, si yo dejo el cursor un momentito ahí, dice ir a esta destreza con criterio de desempeño. Me va a permitir observar la destreza con criterio de desempeño, ¿no? Doy clic ahí y voy a observar aquí las diferentes destrezas ya. Pero como todavía yo no he creado una destreza, aparece el mensaje de no existen destrezas con criterio de desempeño. Recuerden, he creado la unidad, ahora me falta crear la destreza con criterio de desempeño. Para crear yo aquí que aparezcan en esta sección ya las diferentes destrezas con criterio de desempeño correspondientes a la unidad 2 o al parcial 2, lo que yo hago es irme a la parte derecha de la pantalla y voy a tener la opción que dice Nueva destreza con criterio de desempeño. Al dar clic en esa sección de Nueva destreza con criterio de desempeño, aparece, mire, el tema, es decir, la destreza. Aparece la fecha de cuándo yo voy a trabajar esta destreza. Aparece el número de horas que voy a utilizar para trabajar esta destreza, ¿no? Recuerden, me estoy guiando en este gráfico, estoy creando esta destreza. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Si usted gusta, puede, si usted tiene impreso ya su planificación curricular anual, usted puede, o su plan por destreza semanal, usted puede ir digitando aquí o si es el caso, usted puede copiar. En esta ocasión, miren, yo tengo por esta sección, aquí tengo yo la primera destreza que voy a trabajar, ¿no? Lo que hago es yo selecciono, Control-C. Si yo tengo clase 1, bueno, es porque a mí se me hace más fácil planificar de esa manera. Ya depende de la planificación que usted da. Presiono Control-V. Recuerden, estamos en esta sección copiando la destreza con criterio de desempeño. La primera que voy a trabajar, ¿no? ¿Cuándo yo voy a trabajar esta fecha, esta destreza, perdón? Bueno, estoy ahorita igualándome. Esta destreza debió haberse trabajado en noviembre 16. Estoy en el segundo parcial. Miren, aquí en el calendario yo di clic y puedo ubicarme en los diferentes meses. En esta ocasión, noviembre 16 del 2015. Asimismo, sea el caso de que yo esta destreza vaya a trabajar en enero del 2016. Miren, puedo elegir viernes 1 de enero del 2016, ¿no? Esto nos ayuda a ubicarnos en el tiempo de cuándo yo voy a trabajar esta destreza. El número de horas que voy a utilizar. Hay docentes que la misma destreza trabajan durante toda la semana. Entonces, usted, ¿quién horas tendrá que poner? Por ejemplo, 4 horas, 5 horas, dependiendo del número de horas que usted tenga a la semana, ¿no? En mi caso, yo tengo una hora, una hora voy a trabajar. Esta destreza voy a trabajar en una sola hora a la semana, ¿ya? Le digito 1 y pongo guardar. Al dar clic en guardar, observe siempre el mensaje de color verde. Eso es importante, ir observando los mensajes de color verde en Educar Ecuador. Que me indican que yo he hecho algo bien, ¿no? Mire, ya tengo aquí, tengo la unidad 2. Dentro de esta unidad 2 yo voy a tener las diferentes destrezas. Al final de cada parcial usted tendrá aquí de 5 o 6 destrezas, dependiendo de las destrezas que usted planifique para todo el parcial. Ya tengo una destreza. Voy a planificar una sola, voy a igualar la siguiente destreza, ¿no? Así mismo, estoy dentro de esta unidad. Doy clic en nueva destreza con criterio de desempeño. Y sigo el mismo procedimiento, ¿no? En esta ocasión voy a trabajar esta destreza, ¿no? La segunda destreza del parcial. Me voy acá, voy a copiar la segunda destreza. La tengo por aquí. Control-C, copiar. Regreso a Educar Ecuador. Doy clic, presiono Control-V. Ya lo tengo por ahí. ¿Cuándo voy a trabajar yo? Esta destreza se debió haber trabajado el martes 17 de noviembre. ¿Cuántas horas? Dos, perdón, una hora. Doy clic en guardar. Y ya voy a obtener dos destrezas en este parcial. O sea, ya sí es el caso, ¿no? En el caso de los compañeros de informática, tenemos alrededor de 10 clases. 10 clases en cada parcial. Entonces, yo aquí podría tener de pronto 10 destrezas. Si usted trabaja una destreza por cada clase. O podría tener 5 destrezas. O dependiendo, una vez más, repito, dependiendo de su planificación. Mire, ahí tengo yo cada una de las destrezas, ¿no? Que voy yo a trabajar en esta unidad. Si yo de pronto he hecho mal alguna destreza, no hay problema de eso. Recuerden, este botón dice editar destreza. Yo puedo dar clic aquí y puedo cambiar algo de esa destreza, ¿no? Por ejemplo, a comprender las fuerzas del ambiente. Está mala fecha, ¿no? Voy a cambiar. Voy a trabajar esa destreza. Ha sido de trabajar el viernes 13. Voy a editar eso. Miren, doy clic en viernes 13. Doy clic en guardar. Y vamos a observar que se cambia, ¿no? He editado yo esa destreza. No tenga miedo de hacer mal. De pronto recuerda que usted tiene las opciones para eliminar, para editar. Mire, yo he cambiado la fecha, ¿no? Ahora, yo tengo mal esta destreza. Puedo eliminar. Al dar clic en este tachito de basura, dice eliminar esta destreza. Mire, yo doy clic ahí en eliminar. Dice, ¿realmente quieres eliminar? Sí, quiero eliminarla. Y vamos a observar que se elimina, ¿no? Ya. Ya se va a eliminar. Se ha eliminado la destreza con criterio de desempeño. En los próximos minutos se va a actualizar y ya no va a aparecer esta destreza. Ahora, voy a regresarme a la... Aquí tengo la opción de regresar a la lista de unidades. Al dar clic en regresar a la lista de unidades, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar esta sección. Mire, estas unidades, ¿no? Las unidades. No las destrezas, las unidades. Tomemos en cuenta eso, por favor. Ya, miren, estoy regresando a la lista de unidades. Ahí tengo la unidad 2. Y dentro de la unidad 2, yo puedo dar clic aquí en destreza. Y voy a observar, ¿qué? Las destrezas que acabé de crear. Mire, ahí tengo ya la destreza 2. Recuerden, la destreza 1, hace un momento yo eliminé para dar el ejemplo de que se puede eliminar, ¿no? Y voy a regresar a la lista de unidades. Voy a crear la unidad 3. Tomando el caso, ya la siguiente semana, Dios mediante, estamos empezando en mi institución, la tercera unidad, el tercer parcial o el tercer bloque. Entonces, yo empezaría creando una nueva unidad que aparezca unidad 3, parcial 3 y el siguiente tema a tratar, ¿no? Doy clic en crear unidad. Nuevamente sigo el mismo procedimiento. Estoy aquí simplemente haciendo otros ejemplos, ¿no? Puedo poner unidad 3, ya depende de cómo usted se guíe. Puedo poner yo aquí entre paréntesis parcial, parcial 3. O voy a poner bloque 3, ¿no? Cómo usted se acomode y cómo sea más fácil de entender a usted. Voy a poner aquí herramientas online. El tema del siguiente parcial. El objetivo, bueno, todavía no tengo planificado yo este bloque. Voy a inventarme aquí un objetivo, ¿no? Conocer y utilizar las diferentes herramientas disponibles en la web 2.0. Doy clic en guardar. Recuerden, estoy creando la unidad 3, el bloque 3. Así mismo, si usted es de los docentes que usted planifica para todo el año, al inicio del año, usted puede ya eso también adelantar el trabajo. Mire, aquí tengo ya unidad 2, tengo unidad 3, bloque 3, tengo herramientas online. Observen que aquí no está escrito bloque, está escrito blique. Usted puede editar esto, ¿no? Recuerden, aquí tiene el botón editar. Puede usted cambiar eso. Por ejemplo, aquí yo le pongo, en lugar de la I, le pongo la O. Y puedo dar clic en guardar, ¿no? Mire, usted puede editar cada vez que usted haga mal. Recuerde, todo eso es necesario ir practicando e ir aprendiendo, ¿no? Y tomando en cuenta, ¿ya? Asimismo, al dar clic aquí en el tachito de basura, yo voy a eliminar todo este bloque. Pero ojo con esto. Y esto es importante. Si yo estoy aquí ubicado en las unidades y yo doy clic en borrar la unidad, se va a borrar, no solamente esta unidad, sino todas las destrezas que estén aquí adentro. Es decir, si usted tiene unas 6, 7 destrezas ya realizadas, y usted da clic en borrar la unidad, va a eliminar todas esas destrezas y usted tendrá que realizar nuevamente todo el procedimiento. Voy a crear una destreza para este bloque. Asimismo, doy clic en destrezas con criterio de desempeño. Recuerde, me voy a guiar con ese gráfico que mostré hace un momento. Crear unidad. Estoy en unidad 3. Voy a crear esta destreza de este sector. Espero a que se cargue. Por favor, mire, ya tengo, dice, en el bloque 3, en unidad 3, no tiene usted ninguna destreza. Doy clic en nueva destreza con criterio de desempeño. Y lo que hago es planificar la destreza. No puede ser tema 1 del bloque 3. La destreza va a ser ejecutar los pasos necesarios para acceder a las herramientas de la web 2.0. Se me ocurre. ¿Cuándo voy a trabajar yo esto? Voy a trabajar el bloque aquí en mi institución. Empieza el próximo parcial. Empieza el lunes 7 de diciembre. Yo estoy planificando para la siguiente semana. ¿Cuántas horas voy a demorarme en esto? Una hora, ¿no? A continuación, doy clic en guardar. Y una vez que dé clic en guardar, usted va a observar que ya aparece una nueva destreza. Mire, en el bloque 3, es decir, el bloque que empieza la siguiente semana, yo ya tengo una destreza. La primera destreza ya tengo planificada para la siguiente semana. Y eso es todo, compañeros. Esta es la manera de subir las destrezas. O de construir el plan por destrezas en Educar Ecuador. Doy clic en regresar a la lista de unidades y voy a observar las diferentes unidades. Al final del año tendremos las 6 unidades en esta sección o dependiendo de cómo usted vaya creando, dentro de cada unidad va a tener igual usted sus destrezas. Recuerden, estamos viendo lo que son los OVA, objetos virtuales de aprendizaje. Es decir, todo el menú o las herramientas que contiene el menú de las asignaturas dentro de Educar Ecuador. Espero que este video tutorial sea de bendición y de gran ayuda para ustedes, estimados compañeros y compañeras. Usted, cualquier pregunta, sugerencia, duda, comentario, puede hacerlo al correo electrónico danielherreradocente arroba gmail punto com. Recuerden suscribirse a mi canal. Compartamos estos videos que van a ser de utilidad para nuestro accionar y nuestro trabajo como docentes dentro de Educar Ecuador en este nuevo periodo que está viviendo el sistema educativo en nuestro país. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video tutorial.